Ya chiques, vamos a dar inicio entonces con una muy buena convocatoria. Vamos a dar inicio a esta cuarta charla, como les decía, en el marco del taller, esta es la tercera versión del taller online de fotodocumental, el taller Tacto de la Luz, un taller que cuenta con el apoyo del colectivo Migrar, y en esta ocasión con el apoyo también de Revista Letargo, a quienes les damos las gracias porque han sido un apoyo súper fundamental en diferentes etapas del taller, y ahora que estamos ya cerrando el taller, este taller dura cuatro meses, es una propuesta de alguna manera, no sé si innovadora, pero sí innovadora para las instancias educativas que ha venido proponiendo Migrar. Es la primera vez que de alguna manera se hace un proceso formativo más extenso, que justamente busca este proceso poder profundizar aún más en la producción fotográfica. Este es un taller de producción fotográfica en su objetivo macro, porque por supuesto tiene otros más objetivos específicos, pero en lo macro es un taller de producción de un proyecto fotográfico. Entonces estos cuatro meses nos han permitido poder justamente profundizar en los diferentes proyectos, que como si hay por aquí, imagino que no todos aquí a lo mejor producen fotos, no hay gente que hace otras cosas relacionadas a la foto, pero quienes producen fotografía saben que todo proyecto tiene procesos, que es circular, no es lineal, va, viene, a veces hay ánimo, a veces no hay ánimo, entonces estos cuatro meses justamente permiten eso, que de repente cuando no hay ánimo poder tener una pausa, se puede retomar de nuevo con más ganas, con otras referencias, con otra energía, con nuevas ideas. O de lleno a veces cambiar el proyecto, porque a veces cierto no funciona, y hay que tener un plan B. Entonces, y las charlas vienen un poco a dinamizar la visión, que en este caso está a mi cargo como profe del taller, entonces estas charlas de alguna manera ayudan a ir proponiendo nuevas miradas, y también otras experiencias. Por ejemplo, hemos tenido... Denme un segundito, por favor, perdón, les pido disculpas. Ya, perdón, aquí tengo a mi guaguita un poco enferma, entonces está ahí recibiendo cierta información importante. Ya. La primera charla contamos con Paula López, una fotógrafa de Valpo, en la segunda charla estuvimos con Pedro Pablo Ramírez, periodista de Colectivo Migrar, quien justamente nos dio una visión desde el mundo del periodismo, de la investigación, entregó metodologías que fueron súper provechosas. Y en la tercera charla estuvimos con Carolina Candia, una fotógrafa docente también, gestora cultural de la zona de Los Ríos, al sur de Chile, en Valdivia. Y hoy día contamos con nuestro cuarto, último invitado, la crem de la crem, con Felipe y su equipo, que estoy muy contento de que se haya sumado más gente del equipo Letargo, porque eso va a ser más interesante la conversa, con Catalina Cortés y con Juana Anuarí, quienes representan hoy día al proyecto Revista Letargo. Voy a presentar brevemente a Felipe. No tengo las presentaciones de Catalina y Juana, así que si no, Felipe, los hubiera presentado. Yo los presento, no se preocupen. Amables, hay gente muy amables, así que eso es lo más importante. Entonces, Felipe, es skater, fotógrafo, editor, periodista, hoy en día estudiante también, ¿cierto? Un tipo muy estudioso. Participa como director de la revista Letargo y integra también el colectivo FIRC, un colectivo de fotógrafes del norte de Chile. Está interesado en los cuestionamientos sociopolíticos del territorio sudamericano. Y ha dedicado su trabajo de autor a la fotografía y al análisis de diferentes dinámicas de intervención y resistencia en la sociedad. Entonces, hoy día, Felipe junto a su equipo nos van a conversar de la experiencia que ha sido levantar este tremendo proyecto, que yo desde ya les aplaudo por todo el esfuerzo que implica levantar un proyecto independiente, que está autogestionado en este país. Y nada, nos van a compartir su experiencia, sus desafíos, sus proyectos, quizás futuro, y Felipe por ahí también va a profundizar en algunas cosillas que tienen que ver más un poco con el pensar de la imagen. Así es que nada, les doy la palabra a Felipe, y ahí con Catalina y con Juana. Y por supuesto, por favor, tengan, siéntanse con la libertad de preguntar. La idea es que esto sea una conversa interesante, relajada, y podamos compartir. Eso. Adelante, chiques. Buenísima. Muchas gracias. O sea, primero que todo, muchas gracias, Diego, por la invitación y por esa presentación tan ostentosa que me hiciste. Un poco para recapitular, para los que no me conocen, mi nombre es Felipe Muñoz. Soy periodista de profesión, fotógrafo de oficio, autodidacta. Actualmente curso magíster en teoría e historia del arte. También soy parte del colectivo FIR, como mencionaba Diego, y también recientemente me uní al colectivo y agencia de investigación en arte, agencia de borde. También en el ámbito profesional soy parte del equipo del Festival Internacional de Fotografía de Valdivia. Y también soy parte del equipo del Encuentro de Fotografía Fotolimari, que se hace acá en la cuarta región. Bueno, allá, porque ahora estoy acá en Santiago, pero soy oriundo de Coquimbo. Me acompañan hoy día mis compañeres, Juana Anuari, poeta, escritora, artista visual, increíble, y Catalina Cortés, también escritora y periodista del equipo de la revista Letargo. Antes de comenzar la presentación que les tenemos preparada y contarles un poco al respecto de la revista, comentarles un poco al respecto de algo relevante que hizo mención Diego, que tiene que ver con el concepto de independencia. Creo que en Chile hacer un trabajo de carácter independiente desde una posición política, desde una posición artística, y también como crítica hacia los conceptos mercantiles quizás de la sociedad, es todo un desafío. Y se hace mucho más ameno cuando lo hacemos en colectividad. Por eso mismo, a pesar de que la charla lleva mi nombre en cuanto al afiche, quise invitar a mis compañeros de la revista porque el proyecto no lo hago solo yo, como director o editor o el rol que pueda tener, sino que somos todos los que de alguna u otra forma le entregamos una perspectiva distinta y van alimentando el crecimiento y el quehacer mismo de lo que hoy en día, más que revista, se plantea como plataforma de difusión crítica de la fotografía latinoamericana. Es como el nombre que ha ido evolucionando desde lo que fue en un principio a lo que es hoy. Entonces, básicamente la idea hoy en día, o sea, hoy en esta charla es contarles un poco de cómo ha funcionado a lo largo de la historia reciente de la revista, cuáles son sus metodologías internas de creación de contenido, el por qué lo hacemos y cuáles son nuestras motivaciones que a pesar de lo dificultoso que pueda ser llevar un proyecto en Chile, lo seguimos haciendo ya más de dos años continuos sin parar, a veces con financiamiento y a otras veces sin financiamiento, pero lo seguimos haciendo. Entonces ahora les voy a compartir mi pantalla, denme un segundito. Igual a medida que vayan surgiendo dudas o preguntas, obviamente la idea es que lo vayan haciendo, que la conversación no se vuelva, o sea, que la presentación no se vuelva un diálogo cerrado entre lo que podemos ser Diego, Catalina o Juana, sino que vayamos todos participando. Bueno, a la presentación en Chile pusimos como nombre Pletargo Comunicar la Fotografía en Chile, principalmente para entregarles un panorama general de cómo ha sido la experiencia de la revista el comunicar la fotografía en Chile, que al final se vuelve como el objetivo general de lo que es el proyecto en sí mismo, más allá de los formatos con los cuales trabajemos y también es la necesidad por la cual nació el proyecto, como la génesis de lo que hacemos hoy en día. Para lo que nos conocen, lo que nos conocen la revista Letargo a modo general es una revista de difusión de fotografía, es una plataforma de difusión de fotografía y que a medida que ha ido evolucionando como les mencionaba recién, se ha vuelto cada vez más específica en ciertos puntos y también ha ido desarrollando y solidificando de alguna u otra forma la línea editorial con la cual trabajamos y que de alguna forma ha ido entregando los lineamientos los cuales vamos realizando nuestras investigaciones y también la creación del contenido con la cual difundimos la fotografía en Chile. Entonces, primero contarles un poco de la génesis, ya en conceptos claros. La revista fue fundada en febrero del 2020 cuando yo aún era estudiante de periodismo. Era un proyecto que yo tenía en carpeta hace un montón de años cuando entré a la universidad. Me acuerdo que yo hago fotografía desde que tengo cerca de 15 o 16 años y desde muy temprana edad me tomé la fotografía muy en serio y por razones X nunca pude estudiar fotografía por temas de plata, distancia, por crear la región, etc. Entonces, decidí estudiar periodismo y en el periodismo siempre enfoqué mis estudios comunicacionales hacia lo que era el ámbito de la cultura, el arte y en particular la fotografía. Entonces, siempre surgió esta inquietud de querer hacer un proyecto en relación a los conocimientos que estaba adquiriendo hacia lo que era potenciar la fotografía. proyecto que siempre mantuve en carpeta durante largos años hasta que ya me encontraba en el último año y dije, ok, si no lo hago ahora, después cuando esté trabajando va a ser imposible levantar un proyecto de este tipo. Entonces, me decidí a fundarlo en plena tesis de pregrado y ahí fue cuando se comenzaron a unir mis compañeros. Una de las primeras personas que se unió al equipo fue Juana, que está ahí, no sé si Juana puede saludar. Hola, con gusto. Como les mencionaba al principio, el proyecto en sí mismo no hubiese sido posible sin el ideario de pensar el proyecto como algo colectivo, ya que una revista requiere un montón de trabajo tanto en terreno mismo como el de generar el contenido o también crítico en el sentido de pensar cómo lo vamos a hacer y cómo vas a llevar cada una de las etapas del proyecto. Y yo creo que el pensar desde la génesis el proyecto como algo colectivo y con distintas visiones, porque algo característico e importante a tener en cuenta es que Juana, si bien se plantea hoy en día y se posiciona como un artista visual o una escritora, no tiene una relación directa con la fotografía. Lo que puede parecer un poco contradictorio siendo una revista de fotografía, le entrega una característica bastante particular que nos permite ver la fotografía o hacer un análisis de la fotografía desde una perspectiva completamente distinta. Lo mismo que después también sucede con Cata que se une más adelante en el equipo, que le entrega diferentes perspectivas y lo interesante aquí es que cada una de las personas que están hoy en día en el equipo tienen una visión distinta o intereses distintos con respecto a cómo ven la sociedad o cómo ven el arte en sí mismo y cómo ven la fotografía y también cómo se enfrentan a ella. Entonces esas diferentes perspectivas van enriqueciendo lo que es el proyecto en sí mismo porque se podría pensar que la revista es una revista de fotografía hecha para fotógrafos por fotógrafos pero no es así. El equipo incluye diferentes visiones, diferentes veredas, diferentes formas de enfrentarse a la fotografía y eso le va entregando un dinamismo al contenido en sí mismo que es muy enriquecedor y que desde su historia que es lo que estamos hablando ahora le ha permitido ir creciendo hacia diferentes lados y explorando diferentes referencias que no necesariamente están en torno a la fotografía pero que van enriqueciendo el crecimiento mismo de la posición de la revista hacia lo que es la fotografía chilena. Lo que les mencionaba también y que tiene una relación directa con lo que es como la participación de diferentes visiones dentro de una revista se converge en lo que es esta línea editorial. Se las voy a leer y luego les voy comentando particularmente por qué está cada uno de los elementos que se hace mención dentro de lo que es estos lineamientos. Bueno, Letargo Revista es un espacio completamente independiente que nace en Coquimbo, Chile en febrero del 2020 con el objetivo de difundir la fotografía contemporánea y todo lo que sucede a su alrededor. Nuestro equipo está formado por personas provenientes de diferentes partes de Chile Coquimbo, Santiago, Pepó y Valparaíso. Nuestra línea editorial es no limitarnos al momento de hablar de fotografía y arte en general. No buscamos tener respuestas más si plantear preguntas. Cuestionar nuestro entorno y la realidad. tensionar los espacios tanto virtuales como físicos en función de la contingencia utilizando la fotografía como método y herramienta comunicativa desde una perspectiva vanguardista. Es por esto que nos proponemos abrir este espacio y me equivoqué para difundir el trabajo de aquellos fotógrafos que se apropian de la realidad dándonos su visión de esta y también para poner en valor la fotografía como disciplina oficio y profesión. Como les mencionaba en esta línea editorial convergen muchas miradas con respecto a lo que entendemos nosotros como equipo de letargo lo que es la fotografía. En primer lugar lo primero que sale ahí es que nos posicíamos como un proyecto independiente esto no lo hacemos coincidentemente o no sale de la nada sino que se presenta como una posición política como les hablaba al principio de entender el proyecto desde su génesis sin sin las lógicas del mercado hay una cosa que que me preguntan mucho cuando hablamos de la revista y que nos preguntan también en general a todos cuando hablamos de la revista es que tiene que ver cómo se financia la revista cómo financiamos el proyecto en sí que es una pregunta muy válida y esa pregunta de alguna u otra forma la hemos sabido sortear a través de lo que es el origen de la revista en sí misma que tiene que ver que la revista nos juega las lógicas de mercado de lo que es el mercado comunicacional en Chile es un proyecto que y que puede parecer raro porque hacen un proyecto de este tipo de entonces y que básicamente es por esa necesidad de tener de contar con un espacio ya sea virtual o físico como lo dice ahí para poder encontrarnos y cuestionar y hablar sobre la fotografía puntualmente como lo estamos haciendo hoy en día también ponemos muy en claro que somos de Coquimbo o que la revista por lo menos nace en Coquimbo porque es una posición regionalista con respecto al arte en sí mismo es una posición crítica con respecto al tema centralista de lo que es hoy en día Chile un país centralista también hacemos mención a cada una de las regiones de donde vienen los integrantes del equipo porque nos parece importante entender que no todas las visiones a pesar de estar descentralizadas están centralizadas en su descentralismo no sé si me explico entonces hay muchas visiones de diferentes lados y entendemos que en cada una de las regiones distintas se vive de forma se ve de forma distinta también lo que es la fotografía no es lo mismo hacer fotografía en Arica que hacer fotografía en el Bío Bío por ejemplo el contexto geográfico el contexto social también pueden ser muy variados dependiendo de las diferentes culturas y eso nos parece relevante mencionarlo también nuestra línea editorial a la que no nos limitamos al momento de hablar de fotografía y arte en general y esto lo recalco con respecto a lo que hablaba al principio que tiene que ver con las referencias y también con respecto a cada una de las de los diferentes backgrounds con los que vienen cada uno de los integrantes del equipo como les mencionaba Juana escritora y la Cata igual vienen de las artes pero no necesariamente de la fotografía tienen intereses políticos que son particulares que cada uno tiene una visión distinta que conjugan en algún punto convergen pero que necesariamente son iguales y así es etc. más adelante cuando comencemos a hablar del contenido ahí les voy a dar la palabra a los chiquillos para que puedan como hablar de su perspectiva con respecto a la fotografía y nos puedan contar qué buscan ellos cada uno de ellos al momento de hacer las entrevistas o generar el contenido de la revista en sí misma que creo que es lo más interesante de lo que vamos a ver también una parte importante de lo que es el proyecto y lo mencionamos ahí en Negrita es no buscamos tener respuestas más si plantear preguntas y yo creo que eso es fundamental yo creo que en verdad el proyecto que se posiciona dentro de lo que es como el arte contemporáneo o la contemporaneidad misma de la producción artística tiene claro que hoy en día hay más preguntas que respuestas a las diferentes interrogantes que estamos viviendo también nos proponemos cuestionar nuestro entorno y la realidad y tensionar los espacios tanto virtuales como físicos y esto es fundamental porque el proyecto en sí mismo nace en el 2020 en una época de pandemia donde estábamos todos encerrados y surge como la necesidad de generar espacios de resistencia generar espacios de encuentro a pesar de lo que significa estar encerrados y acá también está la revista y así otros conceptos que después los podemos ir analizando si es que surgen algunas preguntas no sé si alguno tiene alguna duda al respecto de esto algún comentario la revista no sé si ya lo dijeron o me colgué la revista es solo virtual o también han impreso también tenemos ediciones impresas tenemos ediciones impresas y eso lo fueron haciendo como con el tiempo o fue siempre así siempre mandaron siempre tuvieron versiones impresas no el crecimiento de la revista ha ido poco a poco la primera edición que es como al final nuestra declaración de principios como proyecto es una edición virtual y posteriormente empezamos a buscar diferentes estrategias para poder financiar las ediciones impresas en la actualidad contamos con cuatro números de los cuatro números tres están impresos bueno actualmente con respecto a cómo ha ido evolucionando el proyecto en sí mismo contamos con tres lo que podríamos identificar como tres áreas de lo que son letargo letargo revista que tiene que ver con lo que es la revista en papel o la revista digital la edición que condensa una serie de contenido con una edición o curatoría con respecto a la fotografía y que se se entiende como un dispositivo o un objeto contenedor de fotografía y también como un dispositivo contenedor de un discurso que va desde ambivalente que va desde lo que nosotros entendemos como fotografía y también a través de las entrevistas que hacemos a los diferentes fotógrafos que participan en estas ediciones como les mencionaba tenemos cuatro ediciones la 01 la 02 la 03 y una edición especial que se llama 18 de octubre en torno a lo que fue el estallido social en Chile también trabajamos en digital con letargo.cl que es una plataforma web donde semana a semana estamos subiendo contenido entrevistas reseñas al respecto de la fotografía y en torno a la fotografía eso es importante recalcar y también el letargo podcast que es nuestra última entrega que es una plataforma donde nos proponemos discutir en torno a la imagen sin necesariamente estar viendo la imagen es lo que lo hace más interesante bueno acá le quiero dar el paso a los chiquillos pero antes darle un contexto letargo.cl es la plataforma donde nace la revista donde nace donde surge primeramente como proyecto como página web al final que en el internet se convierte en un refugio en una pequeña trinchera de resistencia para poder tener un espacio crítico al respecto de la fotografía y comenzamos espontáneamente a hacer entrevistas a fotógrafos de diferentes partes de Chile entrevista a colectives colectivas colectivos a subir textos críticos en torno al arte contemporáneo a la imagen y a la fotografía y también reseñas de fotolibros estos dispositivos tan interesantes con los cuales podemos difundir y que al final hoy en día para los fotógrafos se convierte fundamental para poder generar documentos de los diferentes trabajos que estamos haciendo en este sentido la entrevista a los fotógrafos como les mencionaba están abordadas de diferentes perspectivas con diferentes intereses con diferentes búsquedas de cada uno de los entrevistadores del equipo y que también van alimentando de alguna forma el quehacer de la revista y que también le entrega una perspectiva muy amplia no todos pensamos de la misma forma no todos vivimos en el mismo lugar no todos vemos la fotografía de la misma forma entonces eso lo enriquece mucho más y no lo vuelve tan monótono como podría quizás pensarse en un proyecto de fotografía que ya es un proyecto que se encierra en un punto particular que es como la fotografía contemporánea entonces no sé si chiquillos quieren primero presentarse y luego hablar como de su experiencia con respecto a lo que ha sido entrevistar a diferentes fotógrafos y después vamos hablando de las diferentes plataformas Hola ¿Cómo están? Yo soy Catalina soy parte del equipo de Letargo Revista con mi hijo Felipe entré al equipo en octubre del 2020 cuando ya habían avanzado y en verdad empezamos todos como estudiantes al principio y empezamos a hacer entrevistas y como al principio igual como con nervios porque como la experiencia todo eso y nada las entrevistas igual van alrededor o giran en torno a la fotografía latinoamericana en general a pesar de que a los que más entrevistamos son a fotógrafes chilenos pero hemos entrevistado a muchos fotógrafes de Argentina de México de Colombia de distintos lados y para mí estar en la revista trabajar en la revista ha sido una experiencia muy enriquecedora conocer a muchos artistas muy geniales y me ha servido igual personalmente como en mi desarrollo como periodista y escritora y no sé yo creo que una de las cosas importantes de la revista es que no nos encerramos como en un tipo de fotografía o en un tipo de persona que hace fotografía o un tipo de persona que hace arte a veces estamos con trayectoria o como con una plataforma igual amplia pero muchas veces igual entrevistamos a artistas emergentes que están empezando hace poco pero igual tienen un trabajo súper interesante y en verdad ayudarlo como a darles como una plataforma ha sido súper súper bueno y da a entender que el proyecto tiene una importancia en la escena fotográfica chilena no solamente como para las personas que no leen sino que también para las personas que son entrevistas lo cual es súper bueno siempre ser un aporte como estar en una trinchera y ser un aporte desde ese punto bueno yo me llamo Juana como ya me presentó el Felipe soy escritora y periodista también creo que uno de los puntos más importantes de detención que nacieron cuando se desarrolló letargo y que va en la posición también política a la hora de comunicar es escribir y tomar aquellas narrativas que históricamente han estado como fuera del mundo del arte ¿no? desde una visión muy patriarcal y heteronormativa y entrevistar a aquellos artistas que con su arte pelean contra ese modelo es algo que me parece muy valorable también en la hora de llevar esas narrativas y comunicarlas creo que es un paso súper importante entonces creo que eso es uno de los aportes dentro del contenido de la revista que me parece muy valorable también eso buenísimo gracias bueno dame un segundito voy a hacer algo ya ahora sí como les mencionaba el equipo estaba compuesto por hartas personas Juana Cata también está Axel que no pudo estar hoy día acá porque está viajando precisamente a la región de Coquimbo está Joaquín Rodríguez que está en Valpo que es colaborador en el sentido más esporádico de lo que es la revista y también contamos con la colaboración de Rodolfo Andabur que es un curador de arte contemporáneo que precisamente le van aportando estas diferentes perspectivas por ejemplo como les mencionaba Cata bueno Cata hace fotografía pero Juan en particular está más relacionada al mundo de la poesía de la literatura más que otra cosa y Rodolfo Andabur es curador de arte contemporáneo de la imagen en general de los artistas visuales entonces normalmente la fotografía como espontáneamente y es una perspectiva super personal la podemos conversar también creo que para eso está esta intención nos vamos atrincherando de alguna forma en la fotografía la fotografía para fotógrafos en los espacios de fotógrafos hechos para fotógrafos y sacarnos un poco la imagen de que la fotografía es un arte visual nos parece de alguna u otra forma a veces lejano y tener esta perspectiva de un curador que trabaja con el arte en general con respecto al concepto de la fotografía que lo entiende de una manera muy distinta como lo entendemos los fotógrafos que estamos in situ le van agregando una riqueza al proyecto en sí mismo bastante interesante en este mismo camino de realizar diferentes entrevistas y generar estos textos críticos con estos colaboradores también van saliendo entrevistas a colectivos colectivos que van en la misma línea de los fotógrafos que trabajan individualmente pero que que tienen esta particularidad ¿no? de qué significa ser colectivo hoy en día en Chile al final el colectivo alguien que se colectiviza se convierte también en una posición muy clara de la visión de la fotografía y que también nos interesa como proyecto ir revisando ir haciendo lecturas al respecto de la fotografía en colectivo porque es una posición política y es una posición de resistencia ¿no? al final se van agrupando diferentes intereses diferentes aprendizajes con respecto a algo y también se van atrincherando por llamarlo de alguna forma a través de lo que es la creación o producción fotográfica un claro ejemplo de eso es Migrar ¿no? que a lo largo de los años como colectivo se ha vuelto un referente dentro de lo que es la fotografía documental en Chile y que a pesar de lo que implica hacer un proyecto independiente ha sabido surgir y ir generando diferentes espacios de conversación de crítica de producción fotográfica en torno a diferentes temas que van aconteciendo en el país y eso es súper valorable y como letargo también nos interesa ir siguiendo esos ejemplos muy claros bueno como les mencionaba como les mencionaba recién en letargo trabajamos también con revistas y es lo que hablábamos recién que son las ediciones impresas y también las versiones digitales tenemos la edición 001 la edición 18 de octubre la edición 002 la edición 003 que es la última entrega que lanzamos en mayo de este año y cada una en particular es como les mencionaba al principio un dispositivo que plantea una propuesta de edición y también curatorial con respecto a lo que entendemos como fotografía particularmente la edición 001 como les decía nace como una como un pequeño una pequeña declaración de principios yo la bautizzo cuando lanzamos la revista como una pequeña bomba para demostrar que a pesar de que un proyecto sea independiente también puede hacer cosas interesantes y que el concepto de independiente o de proyecto independiente no tiene por qué ser necesariamente condición de proyecto desordenado o al lote como decimos acá en Chile sino que se pueden conseguir cosas contundentes concretas con respecto a algo y también críticas y como lo decía Cata recién cada una de nuestras ediciones contempla una serie de entrevistas a fotógrafes que van en nuestra línea editorial pero que no están condicionados por por la trayectoria en nuestras ediciones van a encontrar fotógrafes que llevan haciendo fotos de hace muy poquitos años y fotógrafes de trayectoria de décadas y eso lo hace muy interesante porque hacemos dialogar los diferentes trabajos ponemos un trabajo al lado del otro por ejemplo en la edición 001 pusimos el trabajo de Zayda González al lado del trabajo de Cristiano Ordoñez y así un montón de de trabajos que van dialogando así mismo en la edición 002 Catalina Yuger se van presentando Ricardo Pichulmán diferentes trabajos que van con con esta con este planteamiento de la fotografía desde una perspectiva muy concreta que va en relación directa con nuestra línea editorial y es cuando y es a eso a lo que me refiero cuando digo el concepto de declaración del principio que es como la fotografía que a nosotros nos interesa plantearnos una fotografía crítica que se hace preguntas que pretende tensionar un poco la imagen en sí misma y también interpelar al espectador de la imagen que creo que eso es lo más relevante creo que si una revista no interpela o no genera dudas en una persona probablemente sea una revista que fracase porque queda en el olvido bueno al final podemos revisar las revistas que están en la página web o no sé si la quieren ver ahora puedo abrir la página web no sé qué les interesa más eso está bueno de pronto revisar la página y echarle una mirada ya denme un segundito entonces es muy bonita Felipe ¿quién o quiénes se encargan del diseño de la fotografía? ¿cómo se piensa el diseño? me olvidaba mencionar a Nico Nicolás Hormazábal diseñador chileno parte del equipo fundamental más que diseñador en verdad es director de arte yo creo que es el mejor concepto de entenderlo como director de arte la persona que se encarga de materializar gráficamente lo que hacemos teóricamente en el proyecto no sé si me explico finalmente logra concretar a través de los colores a través del uso de la imagen lo que buscamos nosotros generar a través del diálogo de la imagen en sí misma con los textos y también esta interpelación con el espectador a través de los diferentes formatos con los que trabajamos voy a voy a voy a voy a compartir la pantalla voy a compartir toda mi pantalla y ahora sí ¿estás viendo toda mi pantalla? ¿cierto? sí ya buenísimo bueno esta es la página web la pueden entrar en cualquier momento es letargo.cl en él van a encontrar todos los contenidos lo que nos interesa actualmente ahora son las revistas acá están todas las ediciones y vamos a entrar a la primera edición en la primera edición la pueden descargar gratuitamente sin problemas esta es la primera edición como les mencionaba el proyecto nació en un principio en febrero del 2020 y esta edición la lanzamos en junio del 2020 el mismo mes o sea el mismo año un par de meses después ¿por qué? porque nos parecía importante comenzar el proyecto diciendo que éramos una revista y la mejor forma de lanzar una revista es publicando el primer número y bueno acá está la línea editorial que les leí recién acá está la entrevista lo que hacíamos y por ejemplo esto es lo que les mencionaba en un principio hacemos trabajamos con un montón de fotógrafos que vienen de diferentes áreas que tienen diferentes perspectivas pero convergen desde este punto que tiene que ver con la visión al respecto que tienen del concepto de fotografía y cómo usan la fotografía para generar estos discursos por ejemplo logramos coincidir a Zayda González con Mauricio Soto que es un fotógrafo de Santiago pero también con Verónica Garay y así también el trabajo de Ana Pistacho Gaspar Avrilot y bueno Joaquín Rodríguez en esta edición en particular fue publicado y después se une al equipo es muy interesante y bonito cómo se genera esa relación con Joaquín hasta la entrevista a Cristian más lento más lento para ver cómo se ve la parte de los textos para alcanzar a ver ya claro voy a subir un poquito eso para que che cómo está presentado la portada eso se parece a la portada de estos libros de editorial ¿cómo se llama? no sé si se llama Joel esto es como el de la fotografía como documento social ah de la dirección a Jigli Jigli eso gracias gracias bueno si bueno Gracias. Felipe, hay una reflexión que me surge para compartir, de pronto no sé si ustedes también lo han conversado, quizás sí, que es interesante cómo hoy en día los medios que se especializan principalmente en fotografía, fotografía documental, historias que tienen que ver con aquello, hoy en día fotografía contemporánea, en lo más macro, hoy en día, por ejemplo, ya no es como antes en el sentido del financiamiento, que es algo que me quedó ahí un poco, siento que es interesante profundizar igual, porque hoy en día no se le paga a un fotógrafo por publicar, hoy en día uno postula prácticamente para publicar, como un premio, que a uno lo publiquen, y eso lo digo en el sentido de muchas revistas que existen en el medio latinoamericano, revistas independientes y revistas grandes, no sé, por ejemplo, revistas joyas, una revista loca, ¿cachai? ¿Cómo ustedes de pronto ven eso? ¿Cómo lo reflexionan? Porque también nos pasa a nosotros con Migrar, que también tenemos una sección de revistas, también nos publicamos en general los resultados de los talleres, o de repente simplemente nos interesa un trabajo igual que ustedes, y le decimos, oye, ¿te interesa publicar? Ya, bacán, a sabiendas de que nunca hay lucas también para nada, pero ¿cómo se reflexiona en torno a esto? ¿Qué surge de ahí? Sí, bueno, esa es una muy buena pregunta, yo creo que tiene que ver, tiene que ir, vamos a apuntar a la dimensión de cómo se entiende el proyecto en sí mismo. Bueno, el tema de pagarle a un fotógrafo por encargo tiene que ver con una relación más en torno a lo que es el medio como comunicación, como comunicacional, más que como dispositivo de difusión, no sé si me explico la diferencia. Uno es mucho más masivo y otro tiene un objetivo más noble, en el sentido de difundir un proyecto en particular. El pago a un fotógrafo en particular, o como lo entiendo yo como periodista, en mi génesis como periodista, tiene que ver por un encargo, ¿no? Se le pide a un fotógrafo que tenga un encargo y el periodista escribe una nota o un reportaje sobre algo que el fotógrafo ilustre. Y el fotógrafo es pagado para que ilustre este reportaje que hace el fotógrafo, que tiene un objetivo de ser comunicado, no necesariamente en relación a los intereses del fotógrafo. Sin embargo, las revistas especializadas apuntan, o por lo menos lo que hacemos nosotros y revistas que yo conozco en particular, que están en el mismo circuito, por llamarlo de alguna forma, apuntan hacia otro lado, ¿no? Que no pretenden levantar temas ajenos a los fotógrafos, sino que la idea es levantar al fotógrafo en sí mismo. Esa es como la gran diferencia, por ejemplo, de un diario de circulación cotidiana, donde trabaja un fotoperiodista que le encargan hacer fotografías, o le encargan una pauta de, no sé, de un día en la moneda, por ejemplo. ¿Cachai? Esa es como la gran diferencia. Probablemente también suceda en el arte, que a un artista le encarguen una obra en particular para comunicar algo. Pero aquí el trabajo del fotógrafo en particular, trabaja en función de lo que el medio quiere comunicar, mientras que el letargo funciona en relación a lo que el fotógrafo está haciendo como autor. No sé si me explico la diferencia. Y también eso tiene que ver con cómo los medios también se han ido, cómo la forma de financiar un medio de comunicación ha ido cambiando a medida que las dinámicas del mercado comunicacional también ha ido evolucionando, a raíz de las necesidades. Por ejemplo, hoy día ya nadie compra un diario en papel, o es muy raro. Lo más evidente de eso es el cierre de la tercera del año pasado, el año antepasado en su edición de papel y solo quedó el fin de semana. Y es porque los medios se han trasladado a otros formatos como son los de la página web y se han adaptado de muy mala forma. O sea, los medios de comunicación es como el formato que utilizan los medios de comunicación en general, me refiero en particular a los diarios o periódicos, se han adaptado de una manera horrible a lo que es la nueva realidad en cómo funcionan los financiamientos de proyectos como este tipo. Por ejemplo, si uno quiere entrar a una noticia, en la tercera puede leer una mitad y luego la otra mitad te piden que te suscribas. Y se entiende el para qué, pero hay muchas otras formas de informarse. Entonces, no sé. Es un tema que da para otra conversación mucho más larga también. Pero en modo de resumen, como decía el fotógrafo, yo entiendo desde mi perspectiva que quizás se le paga al fotógrafo para que haga fotos, porque esas fotografías van en función de lo que se quiere comunicar con el periódico, mientras que proyectos como este buscan comunicar lo que el fotógrafo como autor quiere contar. Que son como diferentes perspectivas. Bueno. Ahora igual da para más el tema, cómo ir analizando casos de... Sí, por supuesto. De hecho, el debate está interesante ahí. De hecho, yo también últimamente me he estado haciendo el cuestionamiento como fotógrafo, más que como editor de la revista, en el concepto de decir, tenemos que producir fotografía, producir fotos o crear fotos, ¿cachai? En el sentido de jugar en las lógicas del capital, el concepto de producir, del producir para algo, ¿cachai? Y no crear por la necesidad real de crear, ¿cachai? Que las dos son muy válidas, pero también juegan en conceptos más abstractos distintos, ¿cachai? Es que, por ejemplo, también, o sea, con ese tema, que me parece súper importante, o sea, en eso que dices de que capaz para un medio de comunicación estás haciendo una nota, entonces como produciendo específicamente para esa nota o demás, pero en las fotografías, en las revistas fotográficas, en varias, o sea, no sé cómo se manejarán ustedes, ustedes trabajan por convocatoria también, entonces, y se pide producción que no haya sido mostrada antes, o que no haya sido publicada antes, con una temática puntual, entonces, UNE también está como produciendo puntualmente para esa convocatoria, para esa revista, y pasa eso, digamos, que por lo general, no sé, si uno o una queda seleccionada para esa revista, te regalan una revista como medio, como esa es la, o también se juega esta cuestión de que, bueno, la retribución de alguna manera es la visibilidad, es la difusión de tu obra, pero no una cuestión monetaria. Nada, o sea, la mayoría de, no sé si la mayoría, pero varias de estas revistas, obviamente son proyectos independientes, autogestivos, y que tampoco es que tienen un montón de plata, pero se juega siempre esta cuestión de quién, bueno, nada, es un debate, es un tema también como súper interesante de tratar, cómo es que se remunera ese trabajo, y si esa difusión, me recuerda mucho a varias amigues, por ejemplo, del ámbito de la música, como que van a tocar un lugar, y hasta a veces tienen que tocar, tienen que pagar para tocar en un lugar, y el lugar te dice, bueno, pero te estoy dando difusión para que te conozca tu banda, y es como, bueno, como que hay algo de eso que también, a mucha menor escala, y no estoy hablando del caso de usted, digo, no, 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 no es puntual, sino en cómo se maneja como el mundo de las convocatorias, hasta mismo convocatorias virtuales, de, manda tus fotos, manda tus fotos, y te subimos tu foto a Instagram, y ahí, bueno, pero bueno, es real que eso también genera difusión, y eso genera que conozcan a los artistas, y a los fotógrafos, y que, no sé, entren a tu página, tengas más visibilidad, o sea, eso también es real. Sí, nosotros en particular, y yo personalmente soy súper consciente de eso, de hecho, antes de hacer la revista, antes de ser el director de la revista, soy fotógrafo, entonces entiendo cómo funcionan las lógicas de estas convocatorias, porque también he postulado a convocatorias, y como somos muy conscientes de eso también, tratamos de ser conscientes de lo mismo con el proyecto de la revista, y cómo funcionan cada una de sus ediciones, o sea, por ejemplo, nunca le vamos a exigir a un fotógrafo que genere un proyecto inédito para publicar en la revista, porque entendemos lo que significa, en cuanto a desgaste, no solo monetario, sino que el desgaste personal de crear un proyecto completamente nuevo para una convocatoria, y también tampoco nunca hemos cobrado, también entiendo que hayan revistas que cobren para poder postular, y también hay festivales y un montón de cosas que cobran para poder postular las convocatorias, entonces son lógicas con las que nosotros personalmente tratamos de rehuir. Y de hecho son revistas que son sumamente hegemónicas, o sea, son weas gigantes las que cobran, por ejemplo, por postular. Exacto, sí, bueno, es importante. De hecho, una de las... Nosotros, por ejemplo, en la revista en particular tratamos de regalar gran parte de la producción de las revistas, de las que imprimimos. De hecho, la edición 18 de octubre, que es una de las revistas que lanzamos de las primeras, las imprimimos nosotros mismos en formato fanzine, pero también en la página web uno puede descargar el archivo imprimible desde las casas de cada uno. Es decir, lo que a nosotros nos interesa como proyecto en sí mismo es el poder entregar y dar a conocer a fotógrafos a través del formato. Que circule. Exactamente, nos interesa que circule más que ganar plata a nosotros, ¿cachai? De hecho, es como lo que le explicaba al principio, el proyecto, muchas veces nos preguntan cómo financiamos el proyecto. Y nosotros no buscamos financiar el proyecto porque el proyecto en sí mismo, o sea, obviamente si buscamos financiar ciertas cosas que queremos hacer como proyecto, pero nuestro fin principal no es buscar el dinero porque el proyecto nace fuera de estas lógicas mercantiles de lo que es el mercado del arte por llamarlo o poder materializarlo en un espacio en particular. Entonces, eso nos aleja de alguna, nos hace prescindir de ciertas cosas, de ciertos cuestionamientos de cómo vamos a financiar, de cómo vamos a imprimir, cómo vamos a estar haciendo esto, esto, otro. Siempre buscamos una forma quizás más colectiva, colaborativa de ir realizando este tipo de proyectos. Perdón, y ya con esta pregunta para cerrar el tema, una pregunta abierta. ¿Qué medio hoy en Chile paga por un encargo, por ejemplo? Por hacerse un encargo y anda a hacerte un reportaje a Demo Cuy Cuy. Uy, no, no cacho, no tengo idea. ¿Alguien que hoy en día pague por ir a hacer un encargo? Creo que no, porque quizás ya murió también ese método, ¿caché? Quizás ya no va, ya no va esa forma de... O sea, hay fotógrafos de revistas porque les pagan por ir a hacer fotos. Claro, o sea, hay revistas que tienen un fotógrafo, una fotógrafa ya hoy en día porque ya no es suficiente, pero que es un trabajador, trabajadora contratado, pero que te paguen así por un reportaje, que es lo que se hacía antes, por ejemplo. Antiguamente los pedidos te pagaban así, bueno, necesito que vayas a hacer un reportaje el fin de semana a Ventana, ¿caché? Y publicáis en el suplemento de la tercera, del suplemento de, no sé, del montón de otros diarios que existían antes, la época, qué sé yo. Hoy en día no ocurre eso. Supongo igual, disculpen, que ahora hay muchos fotógrafos o creadores de imágenes. Hay muchos también. Y lo otro es que como llegó el boom de la tecnología, se van cerrando los medios tangibles como la revista Letargo de ahora, las ediciones últimas. y es importante, yo creo que para como fotógrafos que somos, queremos mostrar nuestro contenido y como hay pocas oportunidades de estos convocatorios, yo creo que le llegan millones de proyectos que todos quieren mostrar. A diferencia de antes, como se habla de la revista, la revista tenía sus fotógrafos, no necesitaban buscar a otros o abrir convocatorios para qué, ellos mismos los mandaban. Ahora es algo abierto que la comunidad busca mostrar su trabajo en esa plataforma. Antes la revista tenía su stock y no buscaba. Yo creo que por ahí también hay un tema. Está bueno el tema, está bueno el tema, sí. De la nada. Bueno, para ir cerrando un poco, este es como la edición 001 que en particular contó con esta, con este formato que después, el formato ha ido cambiando un poco a medida que avanzan, que van pasando los meses de acuerdo a los, a las limitaciones, de acuerdo a lo que buscamos como proyectos, de acuerdo a un montón de factores que van surgiendo a medida que vamos publicando también. Creo que también lo hace interesante, como no cerrarnos en un solo formato, sino que ir jugando con las posibilidades mismas. Les voy a mostrar un ejemplo de que esta fue la edición 001, pero después publicamos esta edición que es en formato fanzine, porque surge que publicamos la edición 001 en formato digital y que nunca la hemos impreso. Y luego de publicar esa edición quedamos con las ganas de hacer algo en papel, porque creo que el papel siempre es más enriquecedor, es más interesante de poder tocarlo, el tacto, el ejercicio de poder tener la fotografía en las manos, etc. Entonces armamos este formato. Y este fue un formato fanzine que, bueno, podían adquirir con nosotros, pero que también podían imprimir desde sus casas. Tenemos las instrucciones publicadas en la página web de cómo pueden imprimirla en sus casas, porque es un fanzine de media carta, es decir, imprimible en cualquier impresora offset con hojas de carta. Y que básicamente fue una edición especial porque se cumplía un año del estallido social, estábamos todos encerrados en nuestras casas, entonces queríamos de alguna forma reafirmar nuestra posición política con respecto a lo que sucedía en Chile. Armamos una convocatoria y seleccionamos a un montón de fotógrafos, no me acuerdo la cantidad de fotógrafos que hay publicado en esta edición, junto con no entrevistas, sino que textos que escribimos nosotros o columnas que escribió cada uno de los integrantes de la revista con respecto al estallido o lo que habíamos vivido en ese entonces. Y este, por ejemplo, esta edición en particular la muestro por el tema de los formatos, es un formato completamente distinto al que habíamos estado publicando en la edición 001. Lo interesante de esta publicación es que la pueden imprimir en colores o la pueden imprimir en blanco y negro y queda muy bacán porque se ve muy panky. Entonces eso lo hace más interesante todavía. Eso, se pueden descargar desde la página, ¿cierto? Sí, todas las revistas de Letargo se pueden descargar desde la página web. Lo interesante de esto es que en esta idea de ir como siendo coherente con nuestra línea editorial intentamos publicar fotografías de lo que haya sucedido en el estallido social por lo menos en una foto de cada una de las regiones del país. es decir, por lo menos hay un fotógrafo de Arica Punta Arena publicado en esta edición. Para decir que el estadio social no solo ocurrió en Santiago, sino que también ocurrió en Arica, ocurrió en Concepción y así, en Valdivia, etcétera. Y una cosa igual importante es que esta revista la vendimos, pero todo el dinero recaudado de esta edición en particular se le donó a una coordinadora de presos políticos del estallido social aquí, bueno, allá en la región de Coquimbo. Gracias. Bueno, eso con las ediciones, para no alargarnos en eso, la pueden revisar en letargo.cl y todas las ediciones que tenemos publicadas, la pueden revisar ya en detalle, la pueden descargar en su computador y en particular esta última la pueden descargar y tenerla en físico en su biblioteca. Y si lo hacen, mándenos una foto que está interesante. ¿Se puede comprar la última revista, Felipe, a través de la página? Sí, en la página pueden adquirir la 002 o la 003, las dos. ¿Tienen envío para regiones? Para todo Chile. Ya. Así que, es cosa de que nos escriban por el correo o por la página web y ahí nos ponemos en contacto. Bueno, estas son las revistas y acá algo interesante que me gustaría compartir con las chiquillas que es el podcast. Como les hablaba en un principio, el podcast ha sido un espacio de experimentación constante. es el último espacio que hemos abierto como letargo, que de alguna u otra forma viene a consolidar el proyecto no solo como revista, sino como plataforma de difusión de la fotografía contemporánea desde una perspectiva crítica. porque nos permitimos hablar sobre fotografía y también sobre lo que sucede alrededor de la fotografía de manera quizás indirecta. Hablamos de referentes que van influyendo en fotógrafos, como también cómo la literatura o las artes en general van influyendo en el quehacer creativo de los fotógrafos. Tenemos más de 13 capítulos en Spotify y es un proyecto que empezamos en diciembre. No sé si Cata o Juana nos quieren hablar un poco más de podcast porque ya he hablado harto en el último rato. O sea, de hecho, el piloto lo lanzamos hace casi un año ya. Ha pasado harto tiempo pero hemos tenido pausas entre medio. Pero, bueno, el podcast ha sido todo como un experimento que lo hemos pasado muy bien. Es un espacio muy amigable en cuanto como para poder aprender sobre arte en general porque hablamos de todo lo que podemos hablar, buscamos un montón de referencias y muchas veces también buscamos referencias a la cultura pop dentro de los libros que leemos como que tratamos también de que a veces leemos libros densos que son temas complicados pero también nos gusta como hacerlo lo más cercano posible y sacarle a veces como ese lenguaje un poco academicista que tienen estos libros que quizás no todos van a comprender o quizás sí, pero se hace fome. a veces hay personas que no les gusta leer mucho y les gusta más escuchar las cosas y es un espacio donde hablamos nosotros cuatro con Axel que nos tuvo hoy o entrevistamos a algún fotógrafo y también entrevistamos a Rodolfo que es el curador de arte que dijimos al principio y es como un espacio como de distinción de distinción como que nosotros nos sentamos conversamos damos ejemplos nos reímos de repente igual tenemos como la talla no todo está en serio yo siento que la revista en sí como plataforma la revista en sí como formato de revistas es mucho más serio pero en el podcast igual es un poco más amigable y también creo que algo importante que a pesar de que nosotros tenemos como una línea editorial súper marcada el podcast hacemos como que a pesar de que tenga como su identidad y todo bla bla se nota que es como como parte de la plataforma letargo y al mismo tiempo funciona por sí solo porque de repente va a llegar a alguien no sé Spotify o Apple Podcast que no conoce la revista y puede escuchar un capítulo y de ahí como llegar a la revista y viceversa entonces son son como proyectos que tienen mucha coherencia entre sí pero también pueden funcionar por sí mismo que lo cual lo encuentro muy interesante también sí yo creo que para complementar lo que dice Cata el podcast de alguna u otra forma nos permite es que igual ha sido una experiencia de exploración como lo mencionábamos porque estamos hablando de la imagen sin poder ver la imagen yo creo que ese ejercicio nos ha llevado de alguna u otra forma a navegar por ciertos lugares que no conocíamos como es el tema de bajar ciertos conceptos de hacer amigable a otros de también permitirnos dialogar más allá de la fotografía pero siempre con este punto o este puerto muy claro que es concluir en referencias y en espacios que van a aportar a la fotografía lo que buscamos básicamente es como entregar herramientas a los fotógrafos a través del podcast para poder como enriquecer la fotografía misma sin necesariamente que esta referencia o estas herramientas vengan de la fotografía recomendamos libros recomendamos políticas que pueden surgir como inspiración o como insumos para la producción fotográfica que estén haciendo me permito agregar algo igual que me pasa a mí con la revista por ejemplo como docente que también proveen insumos para la pedagogía igual eso es súper importante o sea quizás cuantos profesores de fotografía profesoras docentes profesores de artes visuales en el colegio utilizan yo por ejemplo el otro día en un colegio hice una clase para niños de quinto sexto séptimo básico y tenían una tele gigante como touch con internet entonces era mucha paja conectar mi disco duro y necesitaba mostrar un trabajo que no lo tenía publicado en ningún lado y me acordé que estaba en letargo entonces mostré la persona de letargo y se veía súper bacán súper bacán en la clase y súper bien y aprovecho yo también a decirle bueno pueden regresar esta revista una revista chilena y la cacha las pá entonces eso creo que también es súper relevante es bacán de hecho y con eso igual pasó algo interesante que en el lanzamiento de la edición 003 una persona se nos acercó que no me acuerdo cuál era su nombre el nombre del chico pero era profesor profesor de fotografía dijo que era fotógrafo y de los libros que nosotros hemos hecho él se los ha hecho leer a sus alumnos alumnos y dijo que le decía que escucharan el podcast y que no tenían ganas como de leer el libro o si querían complementar porque tenía como reflexiones en torno a la materia y todo eso y como que dijo que a él le gustaba mucho y que siempre se lo recomendaba a sus estudiantes porque le podían ayudar como a tener otras perspectivas para poder desarrollar su fotografía y para nosotros estábamos con la Juana y fue súper nos sentimos súper bien a veces como que se nos olvida que de verdad no escuchan personas y de verdad no están escuchando y que nos digan como no hagan ese feedback porque al final es eso no es otra alimentación es súper bonito que se ve como que igual se vive como una comunidad dentro de la plataforma que estamos creando nosotros día a día y se escapa también de esa comunidad a través del aula por ejemplo se escapa para otros lugares y es importante porque ojo la fotografía está dentro del currículum de artes visuales de la enseñanza media perfectamente podrían vincularse con colegios con docentes profesores ofrecer su material y que se utilice formalmente en el aula creo que es súper valioso sí de hecho igual lo hemos hecho o sea igual nos hemos acercado a colegios hace poco igual estuvimos los chicos estuvieron en una charla en un colegio en Coquimbo conversando ahí creo que era no sé si era séptimo o octavo básico pero era uno de esos dos cursos y se logró igual una instancia súper bonita como de compartir la idea de esta revista creo que también se hizo un taller donde los niños también pudieron formular sus propias revistas entonces igual fue genial fue muy bonito sí yo creo que me acuerdo que el taller fue muy bonito porque le hicimos un taller de cómo hacer una publicación y la premisa que nosotros llevamos al taller era que cuando uno tiene las ganas de hacer un proyecto no es tan difícil sacarlo adelante o sea nosotros somos una revista de fotografía y le explicábamos a los niños que nosotros hicimos una revista de fotografía pero era porque nos gustaba la fotografía pero si a ellos les gustaban otra cosa también pueden hacer una revista de cualquier cosa que les gustara y salieron revistas de futbolistas revistas de videojuegos y fue muy interesante muy bonito muy enriquecedor y al final como tú mencionas Diego son de las cosas que a nosotros como proyecto nos van como nos van nos van llenando como que nos van diciendo que vamos por buen camino al final la revista o la página web se va convirtiendo en un punto de encuentro con mucho material sobre la fotografía chilena a los dos años que ya llevamos como proyecto tenemos más de 60 entrevistas en la página web entonces son un montón de fotos que a veces cuesta dimensionar pero son un montón de fotos que al final se van convirtiendo en un archivo en un gran archivo contemporáneo de fotografía chilena y a medida que avanza el tiempo en fotografía latinoamericana cada vez nos estamos acercando más a Argentina a México entonces es muy interesante lo que va sucediendo ahí que no paren eso es lo importante sí bueno aquí viene el tema de los desafíos que es un tema bastante interesante con respecto al proyecto que tiene que ver con lo que al principio que tiene que ver con las lógicas de financiamiento una de las primeras cinco palabras que aparece en nuestra línea editorial es independiente un proyecto independiente y eso habla de la lógica de financiamiento o sea estamos todo el tiempo viéndolas por nosotros mismos no buscamos plata con el proyecto entonces eso igual como que nos permite cierta libertad en algún punto pero como le explica también el concepto de independiente no implica en ningún caso ser poco rigurosos desordenados o al lote como les decía recién sino que al contrario nos obliga a ser mucho más rigurosos en el tema de la constancia en el tema del publicar el tener muy claro por qué lo hacemos y en esa rigurosidad también hemos sabido sortear y jugar a favor con el sistema y hemos ganado diferentes fondart para poder financiar el proyecto en sí mismo y lo más interesante es que a pesar de que a veces ganamos o no ganamos fondart seguimos trabajando en el proyecto finalmente el tema de postular a fondos no condiciona lo que hacemos porque lo que hacemos lo hacemos desde mucho antes que pudiésemos postular a esos fondos y entendemos el proyecto independiente en el concepto puro de independiente es decir como si no tenemos lucas como que intentamos buscar la forma de hacerlo a través de fondos o si no tenemos fondos seguimos publicando de alguna u otra forma como fue la edición 18 de octubre que la la imprimimos a tres impresoras a puras manos de nosotros por chateando páginas la casa de la cata la casa de la cata toda piñada ahí y son lógicas colectivas que que cuesta entender cuando se está como muy inmerso en lo que es como el tema de cómo ganar plata con esto que es una pregunta muy válida pero que a veces que nosotros simplemente como que no tratamos como de esquivar y que vamos sorteando a medida que va surgiendo esa necesidad por ejemplo el podcast también nació de forma independiente postulamos a un a un fondar y lo ganamos pero cuando termina el fondar el podcast no muere porque seguimos haciéndolo porque no hicimos el podcast para el fondar no sé si me explico la diferencia y así principalmente el desafío tiene que ver con eso el financiamiento pero que es algo que ya tenemos como muy claro en nuestra metodología de trabajo colectiva y el tema de la constancia es fundamental o sea el estar ahí todo el tiempo como reuniéndonos con los chiquillos tenemos pauta toda la semana nos reunimos todas las semanas a conversar por lo menos un par de minutos con respecto a lo que estamos haciendo que vamos a publicar que queremos publicar y en ese sentido también hay independencia en el tema editorial como les explicaba yo tengo el rol de editor pero un rol más práctico que otra cosa en el sentido de de ver lo que se publica pero no coartar las posibilidades de las personas que escriben en la revista cada uno tiene sus temas de interés y va abriendo su propio camino de investigación al respecto de la fotografía y cada uno tiene la libertad de hacerlo lo que quiera como escribir dentro de la revista y esa libertad también está asociada a lo que tiene que ver con la rigurosidad de estar todo el tiempo pensando publicando siendo parte de estos desafíos de lo que es llevar este tipo de proyectos no sé si hay alguna pregunta al respecto de esto se abre el micrófono por ahí Daniela María Jesús Ricardo Pia Nelson José Alejandra yo tengo una duda sobre el tiempo en la publicación de la revista de esas físicas o cada cuánto tiempo publican tiene alguna fecha de ustedes ¿cómo ha sido el vencido? Nosotros publicamos contenido una vez a la semana en la página web una vez a la semana alguien del equipo publica es decir por mes tenemos cuatro publicaciones y el año 48 publicaciones más o menos las matemáticas de lo que estamos publicando y a veces pueden ser más porque a veces salen capítulos de los podcast o mezclamos una entrevista y la misma semana una reseña de un fotolibro vamos publicando también contenidos que nos van solicitando colegas fotógrafos de alguna exposición o algún compromiso con respecto a difusión de de fondar eso es súper interesante cuando se abre los fondar nosotros abrimos la campaña de letargo fondar y firmamos todas las cartas que podemos para el apoyo de la difusión o sea si alguno tiene un proyecto de fondar no sé una exposición a un libro y necesita una carta de difusión de apoyo en difusión el letargo se las vamos a dar porque básicamente para eso también es como lo que hacemos como prestar ese apaño me acuerdo que el año pasado firmamos ya han sido más de 30 cartas de apoyo para proyectos y así y a medida que van surgiendo se van haciendo se van como cobrando esas palabras que obviamente no hay problema la vamos publicando vamos haciendo las entrevistas que se tengan que hacer etc y con respecto a la edición impresa mantenemos idealmente la idea es publicar dos veces al año la revista se plantea como un proyecto bianual obviamente hay ciertas cosas que se van escapando de nuestras manos factores externos que a veces nos hacen retrasarnos pero siempre estamos publicando por lo menos una vez al año idealmente dos veces al año por ejemplo ahora publicamos en mayo y probablemente en diciembre estaremos haciendo otra publicación que en particular también va a ser una publicación independiente no va a ser una publicación financiada por el estado bueno eso es lo importante oye pero trabajan muchísimo para mantener esto andando y lo hacen sin recursos o significa que además tienen sus pegas propias exacto yo soy el hombre de las mil pegas sí sí estoy chato pero bueno sí es que al final mantener como el proyecto fuera de una condición en este sentido depender de la plata igual como que te obliga a pensar de otra forma sí pues sí sí y existe un compromiso detrás que juega fuera de esas lógicas y apostarían en el futuro lejano o medio o mediano a que por ejemplo se financiara la revista de alguna manera que les pudiera dar un sueldo a cada uno de ustedes por ejemplo sí por supuesto estamos de hecho estamos trabajando encaminando el proyecto hacia esa meta de hecho muy prontamente yo voy a estar dedicado al 100% a la revista buscando ese financiamiento que nos permita mantener el proyecto obviamente no 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 al 100% porque sabemos que es muy difícil que un proyecto de este tipo que además de ser un medio de comunicación es un medio de comunicación especializado en un nicho muy particular entonces están los desafíos ahí pero hay que lanzarse a la piscina y estamos en ese camino ¿cachai? pero ¿y cuáles serían los mecanismos de financiamiento que te aseguraran la independencia? no es fácil ¿no? estamos buscando trabajando con o sea estamos pensando en la posibilidad de abrir como les decía el proyecto ha ido creciendo ya no es solo letargo revista es un letargo es una plataforma de fusión como un holding exacto y va abriendo las posibilidades y en esas posibilidades se van abriendo diferentes también estrategias para poder financiar la revista por ejemplo ¿qué tal funciona el Patreon? la suscripción yo estaba pensando lo abrimos en su momento de hecho es una de las cosas que voy a retomar ahora cuando yo me dedico al 100% de la revista pero es súper difícil ¿cachai? y acá te voy a ser bien sincero es súper difícil ¿cachai? como la estrategia del Patreon porque como te decía como es un proyecto muy de nicho porque hay que empezar a reconocer que la fotografía también es un nicho muy pequeño en particular y al final el desafío es empezar a abrirse hacia lugares donde no sea muy reconocida la fotografía y empezar a generar como estas pequeñas semillas ahí para empezar a atraer públicos nuevos a la fotografía yo creo que es un gran desafío el que nos estamos enfrentando ahí para poder conseguir ese financiamiento a partir de esta plataforma que es Patreon ¿cachai? porque por ejemplo SIPER se financia con suscripción hoy en día tienen más de 6.000 suscriptores y les ha permitido crecer caleta si han podido contener a nuevos periodistas aumentar la tecnología los equipos que se yo digamos es que hoy en día el método de la suscripción es algo viable ¿cachai? claro es algo viable pero que hay que pensar muy estratégicamente y algo que en la revista no lo hemos hecho al 100% ¿cachai? que es una pega pendiente pero estamos en eso bueno bueno ahora hay muchos nichos de la fotografía porque este también es un nicho dentro de la fotografía sí pues hoy a todo el rato ¿cachai? como que si nos vamos en la profunda y a analizar por detalles hay muchos tipos de fotografía ¿cachai? y de hecho dentro de ese mundo de un montón de tipos de fotografía nosotros apuntamos a otra fotografía mucho más específica ¿cachai? y nos gusta el tema del desafío ¿cachai? como que nos gusta meternos en ese sentido y por eso estamos acá también somos muy conscientes de eso podríamos decir que ustedes Letargo son la tercera y Capture Magazine el Mercurio ¿o no? o Contraste Contraste también puede ser hay pocos medios de fotografía especializados son pocos hoy en día sí sí son pocos de hecho como que igual estamos de hecho como que la la el escenario como de revistas de fotografía es súper particular ¿cachai? el otro día estuve en el lanzamiento de otra revista que se llama Reset que es una revista para fotógrafos emergentes ¿cachai? y como que y se sortean esas lógicas ¿cachai? que al final no somos tan distintos en los proyectos todos estamos en las mismas o sea al final son proyectos que nacen desde la fotografía para la fotografía pero el desafío es principalmente ese ¿no? como salir de la fotografía para la fotografía difícil difícil pero pero se hace a través de esta labor educativa ¿cachai? como por ejemplo exacto ¿cachai? sí por ejemplo es un desafío que puntitúa a mí me atraviesa constantemente acá donde yo vivo en nacimiento que es un pueblito o sea un pueblito culiado muy chico yo cuando he intentado levantar talleres de fotografía así como lo hacía en Santiago me ha ido como el pico porque con suerte se conoce al caballero que saca la foto carnea aquí en el centro ¿cachai? en cuanto a lo que es fotografía pero si llevo la fotografía a los colegios es otra huevo ¿cachai? y eso es lo que he hecho eso es lo que he tenido que hacer para poder yo de alguna manera insistir en esta hueá que es un poco lo que también insisten ustedes y y ahí es donde es creo que ahí es de hecho exactamente el camino no es fácil creo que el proyecto lo hemos planteado a través de diferentes etapas que han surgido a medida que va avanzando el proyecto y nos hemos dado cuenta creo que el primer gran desafío fue como instalarnos dentro de lo que es como la el circuito fotográfico nacional contemporáneo que es algo que ya hicimos como con presentarnos como revista levantar nuestro nombre como proyecto darle a conocer al mundo de la fotografía que existimos que cuando te hablen de letargo sepas que una revista de fotografía es una pega que ya está hecha por algo también estamos dando esta charla ¿no? y el siguiente paso es básicamente ese como el tema de llegar a esos públicos que está interesado en la fotografía pero que no sabe cómo acercarse a esta o que quizás no conoce la fotografía pero le puede interesar y el primer paso que dimos para eso también tiene que ver con el podcast que es un formato que no habla desde la imagen sino que es desde el sonido y que como muy bien decía Cata que funciona muy bien de manera independiente pero que también como parte de letargo ¿cachai? y que puede llegar público que no conoce letargo como revista pero que si escucha muchos podcast ¿cachai? y de repente le aparece letargo podcast ¿cachai? y a través de ese letargo podcast llega al proyecto de la revista y puede conocer a un montón de fotógrafos ¿cachai? y así un montón de... ¿Has empezado a hacer un tweet? No, no somos tan... no hemos llegado a ese nivel de... de tecnológicos Sí, pero es súper una plataforma que se usa mucho yo escucho o sea, yo sigo como un conglomerado de podcasts como que hacen muchos podcasts y ahora hace poco se abrieron al Twitch y les ha ido súper bien y yo no lo entiendo o sea, me siento muy poco tecnológica porque nunca lo he bajado nunca lo he usado pero les llega mucho público con eso y es un genial si hay que... yo creo que las plataformas y los lugares están o sea, como que hay que aprender a usarlo y usarlo a favor de uno porque ya no es solamente como contener Instagram como que la gente cada vez quiere empezar a interactuar más visiblemente como con más personas porque aunque sea virtual hacerlo mediante video o audio te da otro tipo de cercanía más allá de la imagen estática muchas veces por eso a TikTok le va tan bien ahora mismo es como si estuviéramos haciendo un Twitch estamos aquí en un podcast de letargo conversando y somos pocos pero locos yo por ejemplo veo Twitch en YouTube yo no veo Twitch así en vivo pero sí veo en YouTube programas que se hacen en Twitch en vivo y son súper entretenidos súper entretenidos y le hacen preguntas como directamente como que igual es una dinámica más de comunidad se nota sí y sí nada fue interesante bueno pasando eso sobre el tema de los desafíos de la revista yo creo que son desafíos que que van encontrándose comúnmente dentro de los espacios independientes la fotografía la lógica de cómo funciona la revista no se aleja mucho de la lógica de un colectivo de fotografía somos un colectivo de personas que escriben sobre fotografía entonces la lógica colectivista no no funciona muy distinta a lo de que sería como no sé un colectivo como el que participo que es Firc u otro ¿cachai? pero quizás más clara ¿ah? quizás sí con las cosas más claras ustedes más enfocados porque es algo más más enfocado no, claro sí y ahí está como el concepto que está ahí como la constancia ¿no? como la rigurosidad del trabajo que hacemos que igual existe como está muy clara como está muy claro como los principios de la revista ¿cachai? y los valores con los cuales trabajamos ¿cachai? eso nos permite seguir avanzando y acá pasamos al último tema de la presentación que tiene que ver con la perspectiva crítica de la revista que es algo que me pareció importante recalcar pensando quizás en lo que nos destaca como proyecto a diferencia de otras revistas como las que mencionaba como Caption o Contraste o incluso otras revistas que pueden haber dentro de lo que es el circuito fotográfico y que tiene que ver la mirada que tenemos sobre la fotografía y cómo escribimos sobre la fotografía cómo entendemos el que es hacer fotografía hoy el por qué hacer fotografía hoy y buscar con la fotografía y cuál es el discurso de la fotografía que buscamos para publicar en la revista yo creo que son lineamientos que que han sido fundamentales a lo largo del proyecto y que nos han ido entregando ciertas características elementales y distintivas sobre otros proyectos que existen hoy tanto en las redes como en espacios físicos estas perspectivas críticas como les decía en un principio se van alimentando de las diferentes visiones que tenemos acerca de lo que es el hacer fotografía hoy por cada uno de los integrantes del equipo que vienen de diferentes áreas que tienen diferentes intereses con respecto al arte pero que van convergiendo en esta visión y personalmente me parece lo más interesante de hecho una de las razones o sea una de los ámbitos por las cuales estoy enfocando mi investigación de magíster es básicamente en la fotografía y en ciertos conceptos críticos con respecto al por qué hacer fotografía hoy y cuáles son los márgenes de esta fotografía que son lo que también buscamos publicar en la revista que son esta fotografía en resistencia y que de alguna u otra forma están tensionando los espacios y que en algún otro momento no tuviesen no tuvieron un espacio donde publicarse eso es lo principal para nuestro proyecto y que y que se ha mantenido muy firme nuestra línea editorial desde la génesis del proyecto no sé si alguien quiere comentar algo más Juana para complementar la verdad como comentaba recién y respecto a lo que decía Felipe claro yo creo que una de las cosas muy importantes que hemos reflexionado y también puesto en la revista en lo que significa comunicar fotografía llevar esas narrativas que se desarrollan como al margen en resistencia y llevarlas y difundirlas mostrarlas creo que es súper importante o sea llevar el trabajo de compañeras colas maricas travestis que hacen fotografía hacen fotografía sobre eso sobre esas historias que históricamente han estado fuera y llevarlas al centro creo que es una es una tarea súper importante y que hay que seguir haciendo y yo creo que el trasfondo de cada una de las personas que componen la revista es súper importante en la manera en la que nosotros mostramos nuestro discurso y el arte en general o sea yo creo que aparte de ser de regiones o sea de región los que somos como los que estamos aquí somos todos de la región de coquismo y no sé hay cosas como por ejemplo los círculos que generalmente habitan el arte en Chile que igual por lo general son muy elitistas o la posibilidad de poder estar dentro del mundo cultural y de las artes es algo que se ve muy lejano muy de que no se puede hacer como no sé o sea nosotros todos salimos como de colegio como de liceo o colegios que son fundaciones que igual son gratuitos como educación pública y que por lo general no se hablan de estos temas y por lo menos yo principalmente lo veía como lo más lejano del mundo y nunca pensé como que se podía hacer y llegar a como a estos puntos de convergencia desde la marginalidad o desde visiones de vida y del propio país son por lo general que son dejados de lado y eso me quiere decir que no haya personas como nosotros creando arte porque la hay pero muchas veces tampoco se muestran porque no no existen muchos espacios donde se puedan mostrar o no se sabe si existen esos espacios no hay no se sabe si hay difusión si hay visibilidad hay muchas cosas que muchos factores que juegan al momento de poder hablar sobre arte y yo creo que nosotros queremos ser un aporte y nos sentimos así y es lo que y es lo que hemos tratado de hacer todo este tiempo de diferentes formas Sí un tema que hablaba hace un tiempo atrás con Rodolfo colaborador de la revista era sobre la fotografía en el sentido de que la labor del fotógrafo hoy en día dentro del mundo del arte se parece más a la labor del escritor que a la del artista visual en el sentido de que el fotógrafo a diferencia del artista visual que produce una obra y que esa obra termina en función de una exposición el fotógrafo produce y produce y como no hay espacios para para exponer mucho fotografía en Chile termina publicando publicando en internet o en una página web o en un fotolibro entonces es un ejercicio mucho más visceral de la producción fotográfica en el sentido de producir 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 y nunca poder llegar a un punto de culminación de la producción fotográfica de la misma forma en que un escritor escribe 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 si es que no es publicado termina un montón de escritura con un montón de libretas con un montón de páginas sin publicar entonces en ese sentido la revista busca hacer ese espacio para poder darle otro camino u otra visibilidad una ventana de esa fotografía que está siendo producida visceralmente o que está siendo producida por los fotógrafos y que no encuentra cabida en espacios expositivos que hoy sabemos que para la fotografía son mucho más difíciles de conseguir que para otro tipo de arte por ejemplo que es más cotidiano en cuanto a la producción de obra pero eso es un modo de resumen Buena Hoy he estado súper entretenida la charla conversa charla conversa un poco también lo que me interesa que se ve en este espacio así que desde ya darle las gracias por apañar y ponerse a dialogar por conversar reflexionar cosas que no interesen no hacen sentido no hacen sentido trabajar por ellas eso no sé si ustedes chiques de letargo tienen algo más que agregar o quienes están aquí virtualmente también ahí háblenos el mic está abierto bueno entonces no hay ninguna consulta comentario yo necesito tiempo para mirar las cosas estoy súper admirada del trabajo que hacen de la dedicación que le ponen de admiro mucho todo lo que han contado y lo que han mostrado y la me falta la palabra precisa en este momento pero hay hay dedicación hay perseverancia cierto pero además hay mucha convicción mucha lealtad con las propias convicciones respecto a lo que quieren hacer a mí a veces me falta me cuesta un poco entender los subtextos pero por ejemplo me encantó cuando Juana finalmente nos explicó que para las disidencias no sé si lo estoy diciendo correctamente abrir un espacio no sólo para ser fotografiadas o fotografiados sino para ser fotógrafos fotógrafes fotógrafas me parece notable y entiendo mejor de lo que están hablando también cuando hablan de este como un espacio de resistencia me ha gustado mucho me ha gustado mucho escucharles y bueno necesito tiempo para ir mirando todo el material escuchando lo que tienen muchas gracias se agradece mucho el compromiso con que lo hacen y espero resistan la adversidad del paso del tiempo el cansancio la sobreexigencia de la vida de todo eso en esa estamos no yo quiero agradecerles a bueno a todos los que estuvieron presentes los que siguen presentes acá y los que ya se fueron hace un rato por la hora principalmente agradecerle a Diego también por el espacio más allá del compromiso que teníamos nosotros de estar acá en la charla yo personalmente agradezco mucho siempre los espacios donde podamos discutir sobre fotografía donde podamos hablar y sobre todo poner en cuestionamiento lo que estamos haciendo yo creo que al final es la lógica que más más enriquece nuestro trabajo ¿no? como al final qué sentido tendría venir como a palmarnos la espalda y darnos felicitaciones yo creo que es importante como interpelarnos cuestionarnos lo que hacemos porque en esos cuestionamientos en esas preguntas en esas dudas van surgiendo otros pensamientos otras ideas que a veces están dando vuelta y que no no habíamos dado cuenta que estaban ahí entonces cada conversación cada comentario como que va haciendo crecer lo que es la revista lo que es el proyecto en sí mismo así que eso agradecerle a cada uno de ustedes a los que preguntaron a los que hicieron comentarios a los que nos interpelaron es importante todo ese tipo de de intervención muchas gracias por todo por invitarlos también salió el podcast chao muy bien muchas gracias chao pasaron muchas gracias cualquier cosita ahí sigan a el de targo por instagram en la página web lo targo revista lo targo.cl le targo podcast en spotify y en podcast el diablo nos manda los links ya queridos se pasaron de verdad muchas gracias chao que les vea super que descansen estamos hablando cariños gracias gracias chau 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 Gracias.